José, ¿a dónde vas güey? Vamos a ir a comer, ¿quieres ir? ¿A dónde? Pues vamos a ir a comer a la cocina güey ¿O ya comiste? No ¿Y a dónde ibas güey? Este pendejo, nomás está diciéndome cosas, el pinche López Obrado Güey, ahí viene el güey que te arregló el Afore del banco güey ¿A dónde está? Este güey Fácil, ¿qué pedo con el Afore güey? Tienes que ir al banco, cariño José Ya fuimos, había un chingo de línea güey ¿Pero no hiciste ningún trámite güey? Pues no güey, había una línea de tres horas a la espera güey, no seas mamón Necesitas hacer el trámite güey, necesitas hacer el expediente pa Pues bueno, vamos a ir otro día con calma José, ¿a dónde vas? Al súper güey Arre Oxxo, vas con la competencia Claro güey ¿Qué vas a comprar güey? Gracias güey Arre pues, José, ¿vas a ir a comer o no? Vamos Pues súbete güey Arre Que aquí llegamos a comer, pero se la pasa escribiendo José, ¿cómo es tu burro güey? José Ah, sí, sí Ya ves Así tiene la cara enojada, porque no se va a enojar Señora Hasta que acabe de comer el burrito perecho José, ¿cómo está ese burro de deshebrada güey? El que usted se come los burros con cuchara, ¿cómo la ves? Ay, 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 ay La técnica del José, lo rebana en partes y luego ya se lo come en cucharas Ay José, esto es muy raro güey, neta güey Petra Me han ganado de sentarme ya Siéntate aquí con nosotros, aquí cabe Toña, dame, ahí tengo tu sudadera güey Ya, mi chamarra Tu chamarra güey, ya está limpia ¿Ya está limpia? Sí, amor ¿Vamos o qué? Ahorita que cae comer Hola 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 ¿Cómo estás? Hoy cumpleaños, Juanito, para que lo felicites ¿Cuántos cumple? Cumple 29 años Ahorita para ir a felicitarle, vamos a ir a comprarle un pastel güey Pues ustedes ¿Para qué? ¿No quiere rebanar pastel? Es que voy a poner un pastel de rebanada en pastel ahorita Pero más tarde Ah, pues más tarde sí Bueno, ¿dónde vas a andar para llevarte tu chamarra? Pues ahí puede estar, en mi casa Ahí te la llevo, puede tomar combo Pues píchame una comida No, Tony, ya no cabe, mira, está en mesa llena güey Unos burros que me lleven Mesa llena Oye, te los llevo, pues, te los llevo allá güey No, ya, yo, ya, me los llevo, ya Te los llevo a tu casa Es más, uno, Málaga Pues todavía te los llevo, güey, estoy comiendo, güey Bueno, aquí llegaron las fans de José Que quieren fotos con él A ver, señora, pasen y no se hagan Sí, sí, a todas atrás ¿Quién se va a poner aquí con José? Todas ¿Y con cuál cel tomamos la foto? Con las tres ¿Pero con cuál celular? Ah, con el tuyo y no, ahí ya no Con el tuyo y ahí se las pasamos Bueno, no se quieran, aquí tengo Ahí va, ahí va, ahí tengo otro Sí, a José José, nada más queremos que salgamos ahí en la tele Ok, ahí va la foto José, ¿vas a voltear o no, güey? Voltea a José Voltea a José para que nos vean José, son tus amigas Ándale, voltea Venimos a visitar desde México Vienen desde la Ciudad de México Donde hablan así, chale, no manches Unas quesadillas con queso Unas quesadillas de flor de calabaza Ahí están las fotos, eh Ya quedaron bien guapas, chicas Ok, gracias José José vive aquí al lado Para cuando le quieran venir a visitar A seis casas aquí a la vuelta Ok, ahí vendremos, eh Dale ¿Si nos vamos a aceptar, José? ¿Vas a aceptar visitas de ella? No ¿Que si vas a aceptar que vengan a visitarte? Dice que sí Sí, sí, ok Ya dijo José, ya llegó este güey que nos cae bien mal Vamos a todos, güey José Vamos a decirlo, güey Dile que no, güey Que no, güey No te da nada, güey Ya, güey No toques al José Está comiendo, güey Ya sé que estás comiendo, güey Pero no me estás diciendo, güey No me estás tocando, güey Perdón, güey ¿Por qué te enojas, güey? No te doy nada más, güey Nada más sí, güey Pero no te vas a comer el domingo Aferrado Ah, pues Dile que no estoy fastidiando, güey ¿Qué estás buscando con esas manchajas, güey? No mames, güey Estás cabrón